Nuestras riquezas, leyendas, folclor, tradiciones, costumbre Viva Guatemala, disfrute con nosotros del municipio más grande del departamento de Guatemala Viaje a través de nuestras carreteras, hoy muy cercano a la capital, visitaremos Villa Canales Tierra de la Piña, tierra con grandes raíces prehispánicas y coloniales Hola mi queridísimo profesor, me encuentro en el municipio de Villa Canales, ¿qué le parece si me acompaña a conocerla? Villa Canales tiene su historia que data desde el año de 1562, cuando aparecen escritos sobre esta población Pero fue en el año de 1792, para ser exactos el 9 de octubre, cuando sufriendo una tremenda inundación Por fuerzas de la naturaleza, se originó esta población, gracias a 16 familias que decidieron habitar el municipio Dándole el nombre de Pueblo Viejo Teniendo durante muchos años, este municipio es enorme Pero fue hasta el 3 de mayo de 1920, cuando toma el nombre de Villa Canales Villa Canales es el municipio más grande del departamento de Guatemala 353 kilómetros forman su territorio Es un municipio que se encuentra ubicado al lado sur del departamento de Guatemala Un municipio que este año estará cumpliendo 101 años de su fundación Una población que en su momento fue devastada por una inundación Y hace 101 años se constituye el nuevo municipio que se llamó Villa Canales La importancia de este municipio en cuanto a su producción radica una parte del municipio Es un área agrícola donde se produce piña, que es orgullo de este municipio de Villa Canales Se produce caña, café y la industria que ha sido también parte del municipio de Villa Canales Cuando visite Villa Canales, no olvide visitar la playa pública Ya que en ella contará con un bañario exquisito para que disfrute con toda la familia Así como un muelle donde usted si es amante del deporte acuático Pueda disfrutar con toda la familia de un descanso recogedor Se está rescatando este hermoso bañario Invitándolos para que se acerquen aquí a disfrutar de esta hermosa playa Pero muy cercano se encuentra al municipio Parajes ecológicos que son de verdad recogimiento Ubicados en frincas privadas pero que al mismo tiempo van la oportunidad De poder visitar en encaminamientos especiales, riachuelos Lugares que cómodamente usted podrá visitar y disfrutar de la ecología propia de nuestra hermosa República de Guatemala Le recomendamos que visite La Cascada Un lugar excelente para disfrutar con toda la familia Hoy por hoy Villa Canales es el municipio donde el desarrollo urbanístico se va expandiendo Porque los municipios vecinos pues hoy ya están completo, completamente llenos Y Villa Canales se vuelve entonces un atractivo para las personas construir sus viviendas en este municipio Villa Canales tiene dentro de sus grandes cosas para venir a visitarnos Tiene parques que podemos visitar, tiene atractivos turísticos derivados de esa época de la inundación Iglesias coloniales que en el municipio existen y que las puede usted venir a visitar en esta querida Villa Canales Villa Canales es un municipio próspero, en total desarrollo, tanto habitacional como agrícola Y trabajando fuertemente en la educación, la salud y la infraestructura de todo el municipio Para brindar comodidad a todos los lugareños Profesor, hoy soy Zumbidia ya que me encuentro rodeada de las bellezas de Villa Canales ¿Qué me puede contar sobre la actividad? Bueno, pues te cuento que desde este 15 al 24 de marzo se estará llevando a cabo nuestra feria Que se realiza en honor a nuestro señor en Agonía Y también hay deportes Claro, pues que sí, te comento que también hay deportes tanto como para niños, para jóvenes, adultos y también así veteranos Pues te comento que también tenemos actividades para personas que son incapacitadas Ya que todos ellos son tomados en cuenta para nosotros Pero quién mejor que contarnos sobre esta actividad que la señorita Villa Canales Claro que sí amigos televidentes, como les comentaba mis compañeras La feria dará inicio del 15 al 24 de marzo Contaremos con actividades culturales y deportivas que han sido planeadas exclusivamente Para que usted venga junto con amigos y familia para disfrutar de ellas Aprovechamos también para invitarle a la feria titular de nuestro querido municipio de Villa Canales Será usted bienvenido No se le olvide que Villa Canales tiene muchas cosas importantes Pero lo más grande que usted va a encontrar en Villa Canales es el corazón de esta gente Los canaleños se lo esperan en este querido municipio con los brazos a ellos Viva Guatemala le presentó hoy Villa Canales Tierra de la pilla, de hermosos parajes, de cultivos y de mucha ecología por conocer Bueno mi queridísimo profesor, ¿qué le ha parecido Villa Canales? La próxima semana tendremos más de Viva Guatemala Le recordamos que usted puede consultar a nuestra página www.vivaguatemala.tk Y podrá ver ahí todos los videos que se están realizando a través de Viva Guatemala La Pilla de 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 la